Quiero referir al próximo y nuevo terminal de buses de Coyhaique, la propuesta de nombre que han sugerido para darle a este terminal de buses de Coyhaique, que proponen que sea el nombre del senador Antonio Horvat. Mínimo, mínimo. Por supuesto que hay que ponerle a Antonio Horvat al terminal de buses, yo apoyo completamente esa idea. O sea, la región, no la región la verdad, la clase política de la región de Aysén está en deuda con Horvat, porque al final de su historia les cayó mal. Aquí estamos con cosas. Mientras que los ciudadanos comunes y corrientes de todas las clases sociales, sean rurales o sean urbanos, de todas las comunas, todas las provincias, todos valoran lo que hizo el senador Horvat con la región de Aysén. El último gran político con visión de Estado que tuvo la región de Aysén. Mientras ahora está lleno de políticos echándose las culpas con la contaminación, el senador Horvat del año 1994 ya estaba hablando sobre el tema de la contaminación en la región de Aysén. Cuando era diputado ya lo había propuesto. Y siguió peleando por ese tema toda su carrera política, completa. Pero claro, luego se fue, entre comillas, contra el gobierno por rechazar a Hidro Aysén y la derecha lo bloqueó. Y empezaron a decir que era malo, que no era de derecha, que era un populista. Siendo que realmente el senador Horvat es el único político de la región de Aysén en su historia reciente que siempre veló por la región de Aysén y antes de los partidos políticos. Siempre tuvo la región de Aysén primero, antes de los partidos políticos. Pero imagínate que después de fallecido, poco tiempo después de su última intervención en el Congreso donde dijo siempre seguirán contando conmigo, gran frase, lo único que han hecho fue como un mural así, una estatuilla en el core con un par de invitados. O sea, por favor, no. ¿Dónde está la estación terminal Antonio Horvat? Yo apoyo esta idea que creo que es del core Rocco Martiñelo. Lo apoyo profundamente. La estación se tiene que llamar Antonio Horvat. Tiene que haber alguna obra que dignifique la obra, el legado de esa figura política, única. Con estudios en el extranjero, con posgrado, que pudo haber desarrollado una estupenda vida como ingeniero en Santiago forrándose en plata. Pero no, conoció la región de Aysén, se enamoró de la región y trabajó por ella siempre. Pero claro, su coalición política, Chile vamos, la Alianza por Chile, como se haya llamado, les empezó a caer mal. Les empezó a caer mal porque se fue contra Hidro Aysén. Por favor, sean sinceros. El man Horvat merece, oye, una avenida. Yo encuentro que merece una avenida en su nombre. Pero los políticos bloquean eso y la gente lo quiere. La gente estaría contenta si se levantara la obra del senador Horvat, que incluso tiene una ley en su nombre. La net metering. Exactamente. La ley de... Así que... Sí. Espero, espero que se tome la decisión, espero que el Consejo Regional apoye al consejero Rocco Martiñelo. Y por último, si les causa problema, plebiscítenlo, ya que están de moda los plebiscitos. Y les doy por firmado que la gente va a querer que se llame Antonio Horvat.